¡Oh! Siente mi sona, Amazona Caliente mi sona, tiene tu love acá Te quiero mostrar Te siento respirar Me muero de ser Espera, I love you, won't you love you, si en mi lora La fina, con su mirada te asesina Ella es una yosarina, quiere más, quiere más, quiere más La fina, ella baila mientras camina La morenita es divina, quiere más, quiere más, quiere más Oh, 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 oh Caliente mi zonda, amazona, caliente mi zonda, tiene tu love atrás Te quiero mostrar Me siento respirar, me muero, te espera I love you, won't you love you cien mil horas La fina que su mirada te asesina Es una losarina, quiere más, quiere más, quiere más La fina, ella baila mientras camina La morenita es divina, quiere más, quiere más, quiere más La latina, se siente el olor de la cocina Y si falta se lo arrolla más la vecina Ella se pone su yin que te contamina Ven pa' Rumanía que hay latina fina Y mi latina de Puerto Rico, Venezuela Dominicana, Cuba dando candela México, Colombia, Chile están por donde quieras Si te gusta esta canción, saca tu bandera Saca tu bandera La latina que su mirada te asesina Es una losarina, quiere más, quiere más, quiere más La fina, ella baila mientras camina La morenita es divina Quiere más, quiere más, quiere más La fina, oh, 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 oh Se quita, oh, 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 oh Quiere más, quiere más, quiere más La fina